Bueno, en mi casa había una enorme biblioteca, yo vivía en una casa muy grande y que no podías entrar si no te portabas bien o si no... Entonces cuando mi mamá o alguien se iba de la casa y nos dejaba entonces yo entraba y agarraba algo, lo que sea Ah, porque las bibliotecas son como un templo, es lo que yo aprendí desde chico entonces ahí no entra cualquiera Sí, yo leía, leía pero no entendía nada Después me dieron libros de poesía Entonces yo iba a un programa de radio en Radio Catamarca que era para los niños, se llamaba El Mundo Encantado de los Niños me parece que se llamaba y yo era un niño que hablaba con la Z pero todos los sábados iba al programa de radio aprendía durante la semana un poema y todos los sábados me daba micrófono Ah, vino Freddy Luna, vino Alfredito Entonces yo leía y me gustó Y después fui avanzando Mi mamá cuando me escuchó por la radio no lo podía creer Me dijo, yo creía que estabas durmiendo la siesta y en qué momento saliste Entonces después mi mamá me dijo, ¿te gusta eso? Sí, me gusta, bueno, entonces me empezó a comprar libros de poesía y eso Después las maestras también me regalaban Y así empecé y después ya más grande me junté a ver, con gente que yo admiraba que eran poetas, que no sabía qué quería decir pero me parecía que eran personas importantes personas relevantes Entonces yo me juntaba, así de audaz yo me iba juntando con esa gente grande y ellos me indicaban lecturas los amigos también intercambiamos lecturas con amigos y así me fui formando A mí me gustaba Alfonsina Storni y me encantaba me encantaba la manera de escribir ¿no? Había algo que le faltaba había un dolor muy fuerte entonces yo decía ¿qué le pasa? ¿por qué sufre tanto? y aliarme a las mujeres sufridas Bueno, luego aquí en Buenos Aires yo fui a las nuevas promociones literarias de la Sociedad Argentina de Escritores que nucleaba a la gente joven en la SADE porque hubo una época de mucha apertura en los 70 entonces ahí integré ese grupo grande pude confraternizar con muchos escritores que ahora tienen una trayectoria importante que se llama María del Carmen Colombo gente que no está también que ha desaparecido que se yo Leonor García Hernando Bueno, así fui creciendo aparecieron mis primeras publicaciones en las revistas que publicaba y en una antología que publicó la SADE seguí leyendo y gracias a las nuevas promociones literarias que hacían una revistita y a mí me mandaron a hacer un reportaje imagínate, ¿no? yo sabía que para reportear a alguien primero tenías que haberlo leído para preguntarle y eso lo había era regla de oro me dijeron vos vas a ir con me acuerdo quién a la casa de Olga Orozco ay, yo ya la había leído antes y no sabía que vivía entonces fuimos esa vez hablamos mi compañera era la que le preguntaba porque él me decía después yo le conté a ella que yo escribía bueno tráeme quiero ver qué escribe me citó a su casa aprendí mucho me dijo que a su biblioteca no entraba nadie pero a mí me dijo me daba permiso para entrar a su biblioteca y me dijo te recomiendo a mí los me dijo búscalo, búscalo bueno tuve acceso a esas lecturas a Ritzos con digamos este a muchos otros autores pero sí que sagrado que no iba a mover ese libro de su casa eso era seguro entonces yo iba a leer también también entonces eso también le agradezco alguna vez cuando escribía un poema y estábamos con María Cristina chicos me parece que terminé un poema ¿quieren que les lea? sí cómo no era un poema que nosotros sabíamos que ella después lo iba a mandar al suplemento literario de la nación o sea que nosotros lo escuchábamos inédito yo escribo porque tengo miedo y un miedo que nace desde mis lecturas infantiles de de la Biblia y especialmente del apocalipsis yo estoy marcado por las montañas y por el viento ¿sí? el viento tiene una presencia muy fuerte y en los primeros libros porque tiene que ver más con la la obsesión porque el viento adquiere también la figura del padre que se va ¿no? tiene que ver con una música que también circula porque el viento es música es muy rupestre lo que digo pero es esto ¿no? aún cuando yo le tengo fe a las palabras en términos de que espero que muchas cosas de las que me apropio con palabras se cumplan ¿sí? en términos de ella apuntar hacia la belleza Olga Orozco está determinada por el paisaje y no hace una poesía regional es de una universalidad maravillosa y bueno apela a la a la metafísica cosas que están al mundo del animista ¿no? y bueno a mí su poesía me gusta su poesía ha sido para mí una gran marca no sé cuánto arrastro de ahí porque uno vive es y se cubre con las palabras de los otros ¿no? este sí una marca desde lo emocional y desde lo espiritual no me atrevería a decir en la escritura porque esto es una es un atreverse que no me da para eso de lo que también soy consciente es de que en mi poesía hay una preocupación por la palabra poética porque me preocupa a ver poetizar sobre la poesía a mí me parece que estoy buscándome tratando debe ser muy inconsciente ahora lo hago consciente tratando de afirmarme en eso que crece en mí ¿sí? las palabras crecen en mí y aparecen bruscamente y se me ocurre pensarlas o sentirlas como un milagro o como un enorme trastorno pero también sé que si la palabra poética no produce ese movimiento desde lo más hondo de uno ¿cómo se escribe? ¿cómo se? Gracias.